Fiesta de la Dedicación Fiesta de la Dedicación Y los cambistas los volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas Y a los que vendían palomas les dijo Quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito El celo de tu casa me devora Después intervinieron los judíos para preguntarle ¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió Destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré Replicaron los judíos Cuarenta y seis años Se ha llevado a la construcción del templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos Recordaron sus discípulos de que había dicho aquello Y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán La Catedral del Obispo de Roma Y la primera en antigüedad y dignidad entre todas las iglesias de Occidente Esta fiesta nos invita a reflexionar El sentido de la fundación y misión de la iglesia De los templos y de su construcción Y del templo vivo que somos cada uno de nosotros El verdadero nombre Esta iglesia es Basílica del Divino Salvador Porque según la tradición fue consagrada en el año 787 Una imagen del Divino Salvador Al ser golpeado por un judío derramó sangre En recuerdo a desechos se le puso ese nuevo nombre Pero se le sigue llamando y conociendo más como San Juan de Letrán Por las imágenes tanto de San Juan Bautista Como la de Juan Evangelista Que muestran y señalan a Jesús como Salvador E indican cuál debe ser la misión de la iglesia Lo dice San Pablo ¿No saben acaso ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo Hoy hay tráfico de personas, sobre todo de niños La prostitución, violación de los derechos humanos Sabiendo que cada uno de ellos es templo de Dios Se han comercializado a las personas Se les utiliza como material de intercambio Se les hace a un lado Y se les desprecia en aras del progreso Y del bienestar de unos cuantos Y hemos llegado a las ejecuciones Los secuestros, la venta de órganos y de personas Nosotros respetamos nuestro templo Y a las personas como templo de Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones